En atención a los protocolos de sana distancia y como parte de la vigilancia sanitaria durante la nueva normalidad que implementa el Gobierno de Chimalhuacán, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal continuará con la sanitización de instalaciones. Suman a los espacios la unidad de caballería Dragones. El comisario local Cristóbal Hernández Salas informó que por instrucciones del alcalde tolentino Román Bojorquez continuarán las acciones para reducir riesgos de contagio por COVID-19. Personal de seguridad sanitizó las instalaciones de las unidades integradas por caballerizas, picadero, herradero, granero, bañaderos y torreón de vigilancia. Igualmente, de manera periódica sanitizan los complejos de la comandancia y subcomandancia municipales, así como módulos de la policía local.